Por un lado hemos visto los paréntesis de esta manera ¿Qué se hacía si era de esta manera? ¿Qué se hacía si era de esta manera? ¿Qué regla había que aplicar? Primero ¿Cómo? Sí, ¿cómo se ha quitado los paréntesis? ¿Con qué regla? Si es restando, se cambia el signo Y si es sumando, se deja ¿Cómo es esto? Más, 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 menos, menos Tú o lo tuyo, que esto te lo hacía No está saliendo bien el examen Menos más Cuando algo te llama la atención lo hacéis bien Intenta buscar los bonitos de lo que te estén dando Entonces, ¿esto qué sería? Menos tres, menos cuatro, menos cinco, más dos Y ahora me pregunta Rania ¿Cómo lo hago? ¿En orden o cómo está? ¿O ordeno los números? Más, cuatro, más dos, menos tres, menos tres Ordenado ¿Qué casualidad, Ano? Siete ¿Cuánto es, Alejandro? ¿Seis menos ocho? ¿Seis menos ocho? Menos dos Menos dos Menos dos Menos dos Menos dos Hay una cosa que se llama cubierta Yo creo que Noemi ha dado otra cosa hoy Pero no lo sé Voy a probar Así ¿Cómo se hace? No parece así Dos menos tres Menos uno Menos cinco menos dos Menos tres Y ahora, menos uno menos tres, ¿cuánto es, Alejandro? Menos dos Menos cuatro Menos cuatro A ver, mírame Cuando los dos números tienen el mismo signo Se suman y se ponen el mismo signo Menos uno menos tres tienen el mismo signo Uno más tres, cuatro Y se ponen un menos porque tienen el mismo signo También te he explicado la escalera Que no la he explicado a veces de aquí Durante estas dos últimas semanas Ninguna Pero todo requiere de un esfuerzo ¿Qué significa eso? Tú puedes decir, no me entero, no me entero Lo puedes decir todas las veces que quieras Eso no te va a ayudar nunca jamás a aprenderlo Menos uno bajo uno Menos tres bajo tres Uno, dos y tres Acabo en el menos cuatro Entonces te aconsejo que te escribas la escalera Y te vas a quedar haciendo esto nada más con las escaleras Bueno, más difícil que esto ¿Qué podemos hacer más difícil? ¿Sí? Multiplicado No, usted la suma nada más La suma nada más ¿Cómo hago eso? Menos dos más tres Menos uno Uno Menos, ¿y cuánto es esto? ¿Lo podéis hacer mentalmente? Sí Uno ¿Uno? ¿Uy? Dos Cero Cero Ah, sí, uno Vamos complicadísimo ¿Borro? Sí Tengo la otra Esta mala idea ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Venga ¿Cuánto es esto? Menos tres Yo voy haciendo cada operación por separado Menos tres Menos 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 tres Menos tres Menos Menos cuatro Menos cuatro Menos cuatro Menos Uno Uno Menos tres Menos tres Menos tres Menos tres ¿Cuánto es? Menos seis Menos seis Menos cuatro Menos uno Menos cinco Menos cinco Menos seis Menos je copiando Y te lo digo No me hace copiando Adiós Vamos, vamos Se la da tiempo Fabila Esa excusa también la pone mucha gente A mí como me enseñaron No me dijeron que no podía Y copiando Pero ustedes dicen que no Esperarse Y ahora copiáis Porque así os creéis que no podéis Hacerlo más rápido Que tenéis que esperar y no tenéis que esperar Hay que espabilar un poquito y ya está Que a veces te queda atrás O míralo al compañero Maldad completa Vamos a ver Aquí combino dos cosas 2 menos 3 Menos 1 Menos 1 más 4 Menos 3 3 Más 3 Menos 4 menos 6 Menos 2 Menos 2 más 1 Menos 1 Es que no se trata de que vayas copiando No, pero que la fórmula Se trata de que tú Lo vayas haciendo y lo vayas haciendo Lo vayas haciendo y lo vayas diciendo 4 menos 1 3 Más 3 2 menos 3 2 menos 3 Menos 4 Menos 4 Menos 5 Esto sería 3 más 1 3 más 4 Y esto sería 6 Y esto sería 6 menos 5 Y esto sería 6 menos 5 3 más 1 2 No, 4 6 menos 5 6 menos 5 Menos 1 No, 1 4 menos 1 3 Menos 1 Menos 1 Menos 1 Menos 2 Menos 1 Menos 1 Menos 1 Menos 1 Gracias.